Tiana Jiménez, de 37 años, perdió la vida a manos de su pareja sentimental en Cali. La mujer que fue atacada con arma blanca y según las autoridades presentamente puñaladas, fue asesinada por su valiente expareja que huyó del sitio de los hechos. Las autoridades de la capital Vallecaucana adelantan acciones para establecer el paradero del presunto homicida. En lo corrido del año, 15 feminicidios se han presentado en el Valle del Cauca y 11 en Santiago de Cali. Orlando Echeverry, de 18 años, fue asesinado por sicarios en el barrio obrero del municipio de Anzermanuevo, al norte del valle. Según testigos, los sicarios sin mediar palabra y tras identificar a su víctima procedieron a asesinarla. La víctima, quien era conocida cariñosamente por sus amigos como Pinky, la Policía del Distrito Especial en Cartago, no tiene pistas de los presuntos asesinos de este hecho que enluta a una familia en el norte del valle. La Policía Nacional, en desarrollo de acciones que contribuyan a la convivencia y seguridad ciudadana, lograron la captura de varias personas por diversos delitos en Cartago. Las acciones de las autoridades se llevaron a cabo en distintos sectores de la Villa de Robledo. Los capturados en estos operativos fueron dejados ante la autoridad competente. La policía de ese municipio expresó que estas diligencias son gracias a la cooperación y denuncia de la ciudadanía.